¡Qué buenos son los padres salesianos! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! ¡Qué buenos son los padres salesianos! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! Ya tengo la mochila preparada, ya me voy a la estación. No me olvido de llevarme la pomada, ni el librito de orientación. Voy hacia montañas nevadas, a plantar nuestra tienda de campaña. Vamos muchos camaradas, cantando en la madrugada. Soy falantista, me voy de excursión. Soy falantista, me voy de excursión. A las siete, que es muy buena hora, nos levantamos a la aurora. A las nueve nos vamos a por leña, y a las once nos subimos a una peña. A las doce toque de vagina, y a las cuatro cabamos más letrina. A las cinco no sé qué hacer, tiempo libre no sé qué hacer. Soy falantista, me voy de excursión. Soy falantista, me voy de excursión. Esta noche junto a la hoguera, entonamos las canciones más sorteras. Y el jefe del campamento, contará unas historias de miedo. Soy falantista, me voy de excursión. Soy falantista, me voy de excursión. Soy falantista, me voy de excursión. ¡Gracias!